La favorita mexicana, Paola Longoria, se sobrepuso a la resistencia de la argentina Natalia Méndez, a quien eliminó hoy en semifinales por dos sets a cero, ambos por parciales de 10-15, para ir por la triple corona de racquetbol en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Para llegar a su tercer título panamericano, Longoria tiene otro obstáculo de Argentina, María José Vargas, quien en el encuentro previo se impuso a la otra semifinal a la colombiana Adriana Riveros, a quien superó en dos sets a cero y parciales de 15-8 y 15-9. Ambas son viejas conocidas por la participación en el circuito mundial, y también porque hace cuatro años, en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, también se vieron las caras en la final. ¿Sufre de algún dolor? ¡Siéntase mejor! Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.